Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Se dice que en los tiempos difíciles es cuando realmente descubres quiénes son tus verdaderos amigos. Y bueno, eso es justamente lo que acaba de descubrir la actriz de Riverdale, Vanessa Morgan. ¿Quieres enterarte de todo? Aquí en Chicas Cosmo te presentamos. Madeline Pitch defiende a su coestrella en Riverdale, Vanessa Morgan, tras la noticia de su divorcio. Así como lo escuchas, y es que como recordarás, este 27 de julio, precisamente unos cuantos días después de que Vanessa Morgan anunciara que estaba embarazada de su primer hijo, se supo que la actriz y su esposo Michael Coppedge habían decidido separarse, dejando obviamente a todos sus fanáticos bastante confundidos con lo que había sucedido entre ella y Coppedge. Aparentemente se dice que fue su esposo quien solicitó el divorcio en su estado natal en Texas el 19 de junio. Aproximadamente un mes antes de que la actriz diera a conocer la noticia de su embarazo. Sin embargo, y por alguna razón que hasta el momento no logramos entender, Vanessa no solamente se le está viendo difícil con la separación de su pareja, sino incluso con el mismo odio que reciben las redes sociales. Y al parecer esta ha sido la peor parte, ya que entre las preguntas y las críticas por parte de algunos haters, Vanessa se le está pasando bastante mal. Esta es una situación sumamente difícil para ella, porque no solamente está embarazada, sino además tiene que lidiar con un matrimonio fallido de tan solo 5 meses de duración. Los haters han sido especialmente duros con ella, así que una de sus mejores amigas, la protagonista de Riverdale, Madeleine Page, salió en su defensa y bastante molesta, sobre todo después de ver algunos de los mensajes sumamente críticos en contra de Vanessa. Y es que para aquellos que no lo sepan, resulta que Michael Copetsch es un jugador famoso de béisbol profesional que juega con las medias blancas de Chicago. Así que cuando un fan dijo un comentario bastante hiriente en el que decía, no falten el respeto a nuestro lanzador así, bueno, Madeleine no se quedó callada y entonces dijo lo siguiente, honestamente, si veo un comentario más como este, perderé la cabeza. Vanessa es una madre hermosa y el odio y la falta de respeto que veo en sus publicaciones sobre su nueva vida en este mundo es repugnante. Bueno, sinceramente estamos totalmente de acuerdo con Madeleine y aunque Vanessa no haya querido hablar públicamente sobre su relación y el por qué decidió terminar con esta, nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de meterse en su vida y mucho menos de criticarla y estresarla en este momento. ¿O ustedes qué opinan al respecto? La verdad es que dicen que detrás de cada mala situación viene algo bueno y al parecer esta dificultad ha servido para que Vanessa se dé cuenta de quiénes son sus verdaderas amigas. Así que como puedes darte cuenta, la conexión que existe entre estas chicas es igual de real en pantalla que fuera de ella. Y ahora sí, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué te parece la forma en la que Madeleine se lanzó a defender a su amiga? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.